Eso, 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 ya estamos por aquí complaciendo para el compa viejón allá en Fairfield, California Que nos pidió por ahí el famoso, el famoso sonidito compadre Claro que sí, vamos a complacer por ahí al compa viejón en Fairfield, California Con esto que dice Un, dos, tres, cuatro Este sonido y Tony me vuelve Loco Este sonidito a mí me va a matar Este sonidito a mí me quema el coco Lo único que puedo yo es hacer bailar Ánimo viejón, póngase a bailar con el sonidito Hasta Fairfield, California, amigo Richard Mix Eso, 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 eso Y esto dice Y no se me raje Este sonidito a mí me vuelve loco Este sonidito a mí me va a matar Este sonidito a mí me quema el coco Lo único que puedo yo es hacer bailar Vámonos compadre A bailar rico y sabroso Con el ritmo y el sabor Su compa Richard Mix Eso, eso, eso Lo único que puedo yo es hacer bailar Pues eso, 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 eso Y no se me va a matar Esta sonidito a mí me va a matar Este sonidito a mí me va a matar Este sonidito a mí me va a matar Al sonidito a mí me va a matar vamos a bailar, vamos a gozar. Este nuevo ritmo que se nos esta. Este nuevo ritmo que se nos esta. Pasito Duranguense. Hay que disfrutar. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Este nuevo ritmo que se nos esta. Pasito Duranguense. Hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que sano su estar Este nuevo ritmo, que sano su estar Pasito duránguense, hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que sano su estar Este nuevo ritmo, que sano su estar Pasito duránguense, hay que disfrutar Hay que bailar, y mira que sano su estar Hay que gozar, pasito duránguense ya Hay que bailar, y mira que sabroso está Hay que gozar, pasito duránguense ya Hay que bailar, y mira que salgo